Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz El capítulo 60 va a estar más que caliente, super hot, super cali, caliente Pues esos avances están bastante subidos de tono Porque pues veremos que al parecer una parejita se irá a encerrar en el cubo Y pasará un momento bastante romántico y subido de tono, no como se ven en las imágenes ¿Quién será esta pareja? Pues yo diría que puede ser Samir y Grecia Porque pues son los únicos que hasta ahora han demostrado como bastante afecto Se han besado a diferencia de los demás que pues no hemos visto como acercamientos tan intensos También veremos que las participantes están bastante preocupadas viendo a sus compañeras compitiendo Vemos que Karina le pide a Dios para que apoye a su compañera Y también vemos a Stephanie tratando de concretar una prueba ¿Quién ganará el día de hoy? Yo quiero que ustedes opinen y me lo dejen saber en los comentarios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.